Vale. 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 Oh, oh. Ok. Ok. No te estoy leyendo. Esperate un rato. Por favor, que no tengo el chat. Ya tengo el chat. Este título... Utiliza el autoguardador. Hola. Rise of the Tomb Raider. Sí, no, tranqui. Rise of the Tomb Raider. No sé cómo se va a ver, ¿eh? O sea, supuestamente es portada. ¡Hostia, es verdad! ¡Corre! A ver, son dos tiros. ¡Shh! Vale. PIN 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 Vale, 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 vale Me estoy poniendo nervioso Vale, 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 vale ¿Ya está? PIN 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 Yo supongo que será por aquí, ¿sabes? O sea O sea OU OU Mierda El momento que me lleve esa munición de esta estoy jodido PIN 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pues son unos cuantos, ¿eh? No me gusta esto Yes Y No Lite PIN La ¡Gracias! Ya me cago en vuestra madre Vale Toma ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Tira para arriba Por lo que sea, va a tener que salir corriendo, creo Vaya De poco me ha servido Hola Bueno, pienso positivo, Lara Tú no eres la que está abajo solo ¡Lara! ¡Hola! La Trinidad va a atravesar el hielo en cualquier momento ¿Crees que podréis detenerlos? Haremos todo lo que podamos para darte algo más de tiempo Te veré al otro lado La cámara de almas La fuente divina tiene que estar allí Parece que la entrada al centro de la ciudad es a través de esa puerta ¡Hop! 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 Pues no te va a engañar, yo he soltado un poco la aventura, eh! Yo no sabía que... ¡Hop! 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 Esos estandartes La insignia del ejército De los inmortales Lo más probable ¿Eso qué significa? ¿Que me han visto? Me tomaré eso como un SIG Mierda, me están disparando ¿Qué es lo que utilizamos para romper esa puerta? No, 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 no No, 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 no Vale ¿Quién? Buen intento ¡Vamos! ¡Vamos! Vale ¡Vale! ¡Jay! ¡Coño! ¡Vamos! 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 ¡No! Vale Buen chico Uno para uno sin camiseta, no hay huevos. Tengo que romper esa puerta. ¿Que importa? A ver... He pasado. ¡Ah, pues no! ¡Hijo de puta madre! Que buena puntería, venga con la puta, eso es la hostia. Seguro. Seguro que hay un cojón de cosas por aquí, súper importantes, pero por ir full campaña me lo estoy partiendo. Segurísimo. De hecho, creo que tengo habilidades. En plan algún nivel o algo. Estuve a punto de perderte antes siquiera de sostenerte en mis brazos, Lara. Pero tú te opusiste, decidida a vivir, a respirar, a apretar tus diminutos puños y a gritar hasta que el hospital se viniese abajo. Nunca había oído nada tan bonito. Cuando regresé a casa esa noche de nieve, me hice un filete. Luego me bebí media botella de whisky, intenté transformar un par de raquetas en calzado para la nieve y me quedé dormido con el gato. Nunca había estado tan feliz. Creo que he oído esa historia mil veces y volvería a oírla otras mil. Ojalá hubiese durado. Ojalá hubiésemos tenido más tiempo. Que sad. Que sad. Joder, bro. Hay algunos daños estructurales. Ciertamente la batalla pasó factura. Pero la mayor parte de la ciudad sigue en pie. ¿Has hecho una flecha? Muchas gracias. Muchas gracias. Coño, tío. Lobo, lobo. Concentra. Los he van. Madre. 20, Me dueña de santos. Ese le he dado Eso no le he dado Ese le he dado Me desfile ¡Avente de mi polón! ¡Alto de mi polón! ¡Avente de mi polón! Vale. Nada más. Ponte a salvo. Ni hablar. Nos necesitas tanto como nosotros a ti. Sobrevivimos juntos o morimos solos. Ahora vete. Sí, que... Ah, vale. No. Ahora tengo que subir a lo alto de la torre. Pero el hielo me cierra el paso. Tiene que haber una forma de romperlo. Ese peso podría servir. ¡Eh! Vale. No, al revés. Vale. Yo creo que desde aquí llegas, sí. No, al revés. No, al revés. ¿Cómo mierda se sube ahí? ¿Por aquí? No. Por ahí no. Lobo. La intención ha sido buena. Hay algo bloqueando el paso. Debe de haber alguna forma de despejarlo. ¿Qué pasa? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no entiendo. Filada puta, ahora se entiendo.